hola hola chicas chicos qué tal bienvenido muchas gracias por estarme acompañando el día de hoy vamos a estar haciendo la técnica con estos dos colores estos son los nombres de los dos tonos que voy a utilizar en esta técnica que como pueden ver es una técnica que está mucho en tendencia es un degradado de color que puede ser está pues nombrando como una técnica de difuminado en hombre o una técnica hombre vertical depende cómo la conozcan realmente no sé quién este inventó este tipo de diseño pero está muy muy bonito sí un poco tardado y un poco difícil de realizarlo pero pues vamos a intentar este realizarlo no aquí como pueden ver yo me adelanté con tres uñitas en esta ocasión estoy utilizando mi mano de práctica pues se me hace un poco más difícil verdad con la mano de práctica pero pues es lo que ahorita puedo tomar mi mano de práctica para mostrarles cómo es como yo lo realizo como pudieron ver puse primero el tono café después puse el tono beige el tono claro pueden poner este colores a su elección a mí me gustan estos tonos y por lo tanto los coloqué en la uña como pueden ver primero agarro el pincel este pincel que es un pincel que no está muy duro es un pincel blando y voy tomando el tono de lateral hacia la parte central de la uña cabe mencionar que este limpio el pincel cada que voy a estar degradando un color por ejemplo miren pueden utilizar este tipo de pincel que es un liner solamente que a mí no me gusta mucho porque como pueden ver se notan como las líneas miren cada que voy haciendo el desvanecido se nota mucho como la línea entonces por eso prefiero utilizar este otro pincel y como pueden ver y como les comenté limpio el pincel cada que tomo un tono y lo voy degradando de lateral hacia la parte central de la uña vuelvo a poner un poquito más de tono ya saben que el tono pues con el desvanecido con el movimiento del pincel se va yendo un poco de color así es que vamos a tratar de poner un poquito más de color para que dé el tono que nosotros deseamos en el diseño no si lo queremos muy fuerte o si lo queremos translúcido ya de eso depende pues de cada de cada aplicadora y cada tinta como lo quiera esta primera capa la vamos a estar dejando por 30 segundos y enseguida voy a estar colocando una segunda capa si tu gel es un gel que tiene mucha pigmentación y con una capa tiene que sea más que suficiente así lo dejas que sea una sola capa si el color ya está como tú lo deseas si no lo puedes hacer como en esta ocasión que yo estoy aplicando dos capas y la estoy haciendo para que no se vea tan translúcido no se vea tan bajito el tono y agarra un poquito más de fuerte el color como ven estoy colocando los tonos y vamos a degradarlo de igual manera yo en un en una paleta también colocó unas gotitas de de gel de los mismos tonos que estoy utilizando y tomo miren aquí voy a tomar parte del color café y parte de mi pincel voy a tomar en tono beige y lo voy a ir a aplicar al centro de mi difuminado esto también lo pueden realizar pueden hacerlo como lo hice anteriormente y se los muestro en este momento de laterales ir desvaneciendo hacia la parte central de la uña y así se nos va a hacer más bonito el degradado y va a quedar mucho más más definido el degradado y no se va a ver como una línea entre un color y otro pueden hacerlo de las dos maneras chicas y les va a resultar muy muy bien sinceramente pues a mí me gustó más llevar el tono de los laterales a la parte central para que se mire pues más difuminado el tono ya después de que colocamos la segunda capa la voy a dejar ahora por 60 segundos y voy a venir a hacer el efecto que se requiere de la técnica encontrada de colores del difuminado recuerden que vamos a colocar el tono más claro donde colocamos el color oscuro y el color oscuro lo vamos a poner donde colocamos el color más claro este es el efecto para que del efecto perdón de el difuminado encontrado que como pueden ver pues este diseño se ve realmente fácil pero no lo es chicas no no es tan fácil realizarlo más en en las personas que como yo no tenemos un buen pulso y ahorita para estar realizando este tipo de técnicas yo tengo mis dedos un poco rígidos por mi enfermedad pero pues espero que me salga esté un poquito mejor que las prácticas que he hecho anteriormente espero que les guste chicas y más que nada estoy mostrando les la manera que se les haga más fácil realizar la técnica aquí como pueden ver pues estoy colocando el tono oscuro donde tenemos el tono claro en la primera capa y vamos a empezar a difuminar recuerden que es la primera capa ya está secado en lámpara así es que pues si se va el tono a lo que es ya ha figurado la almendra no hay problema ya que después venimos a perfeccionar con un pincel para que se vea un poquito más formada lo que es la almendra que formamos no aquí como pueden ver estoy haciendo lo mismo estoy desvaneciendo de lateral hacia parte central de la uña y pues retiro el residuo que se me haya ido a donde formamos nosotros la almendra miren y así es como va quedando aquí voy a volvérselos a realizar vamos a estar figurando primeramente donde va a ir la almendra hasta donde yo voy a colocar el tono por ejemplo como aquí donde voy a estar colocando el tono beige y aquí hasta donde voy a estar colocando el tono café después tomo mi brocha de mi botellita de tono del gel semi permanente beige y vengo a colocar un poquito más de gel de tono beige y enseguida me vengo a colocar el tono café así vamos a estar haciendo las chicas y vamos a empezar ahora sí con el difuminado podemos como les digo empezar de la parte central humedeciendo con los tonos que puse en la paleta la mitad del pincel lo tomamos del color café la otra mitad la colocamos de color beige y empezamos a hacerlo de la parte central para que se difumine el color después de eso limpio mi pincel y me voy tomando el color de lateral y voy jalando todo mi color hasta la parte central para que se vaya pues disminuyendo la tonalidad del color no vamos a hacer lo mismo vamos a ir limpiando vamos a hacer lo mismo que hicimos en la otra unita vamos a limpiar el excedente que se haya ido al área que nosotros figuramos como la almendra y vamos a estar perfeccionando lo que es esta área yo después voy a estar colocando unas flex dorados ya que pues se me hizo como un poco sencillo el el set y pues después de que ya metimos a lámpara por 60 segundos y que realizamos el set voy a estar poniendo este gel que yo les muestro que es el top de finalizado voy a estárselo colocando y antes de meter a lámpara voy a estar aplicando unas pedacitos de flex y unos cristales para hacer nomás un poquito más vivo el color que así ya se mira bastante bien se mira muy bonito pero pues ya saben que me gustan los diseños un poco cargados y pues también buscar otra opción de que se mire pues más elegante y no sea nada más el diseño en sí como ya lo están mostrando por todo internet no entonces estos dos tonos como les digo se me hicieron muy bonito chicas así se miran muy padre ya las uñas pero como les digo quiero a completar el set con un poquito de flex dorado como pueden ver adelante las uñas anteriores y voy a estar colocándoles como les mencioné antes de meterlo a lámpara vamos a acomodarle el flex muy muy bien y enseguida voy a estar colocando unos cristales en esta uñita del dedo medio y en la uña del dedo anular solamente en la parte central donde divide cada tono vamos a estarle colocando esos cristalitos y después de que coloque los cristales voy a meterlo a lámpara de nuevo por 60 segundos recuerden que cuando coloquen las capas de gel tienen que colocarla a lámpara de 30 a 60 segundos miren y así es como va quedando el diseño este fue el resultado final y espero chicas chicos que les guste este set algo sencillo pero muy de moda nos vemos bye